bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como le va gente aquí andamos con el comandante link estamos con su primera habilidad vamos a estar jugando con la fortificación y vamos a estar jugando también con el cristal de inmortales vamos a seguir probando cositas en esta ocasión veremos qué es lo que probamos primeramente esto lo dejo acá esto también por acá ya dejamos activado los inmortales y el lugar donde pusieron la fortificación bastante interesante no mira que hay hay lugares para poner la fortificación pero ahí delante me parece que me están trolleando y en el centro en el centro ponen bueno que se las sigamos sigamos como podamos esto lo dejo acá y y vendo esto la fortificación chicos la fortificación donde lo ponen donde lo ponen no 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 esto es trolleo todavía no tengo en claro a qué tropa le vamos a dar el cristal de inmortales pero va a tener que ser alguna pieza de cuerpo a cuerpo porque duro dudo mucho de que se mantenga esa fortificación viva mucho tiempo o sea la van a destruir muy fácil eso creo que es bastante visible y ahí morimos perfecto bueno entonces mantenemos la sinergia de inmortales esto por acá esto lo dejamos así y no tocamos nada más a qué tropa vamos a mejorar chicos aquí tropa es que va a tener que ser una pieza frontal porque como le hacemos sino la caja del destino va a tener que quedarnos alguna idea dependemos de la caja del destino fíjense de que la fortificación no va a durar absolutamente nada y entonces otra vez perdemos el combate la fortificación ahí es está mal o sean el centro para mí lo deberían de bloquear no puede ser que te pongan una fortificación ahí porque es prácticamente inservible no sirve de absolutamente nada cristal de elementales cristal de inmortal cristal de lancero esto así aumentamos de nivel lancero inmortal o elemental vamos a esperar a la caja del destino veamos qué dan ahí quizá aparece alguna pieza dorada y nos remonta a la partida no sé quizá aparece un gato caca puede aparecer un alucard una aurora y no sé intentar algo pero está bastante fea la partida esta es que la fortificación ya me condicionó todo es de los peores lugares que pueda ver de los peor citos y bueno esta menos la ganamos compramos y lo dejamos ahí ya que esto voy a sacarme una duda de caja bueno aparece un zoom chicos aparece un zoom bueno tenemos para hacer zoom lancero zoom inmortal o zoom elemental creo que podríamos considerar un zoom inmortal a ver qué tal esto así vendemos a los lanceros esto ahí estos dos los vendemos estos dos los vendemos los vendemos y ahí veamos y ahí veamos veamos el zoom es una pieza dorada así que debería de de mantenerse vivo bastante tiempo ahí se hace la ultimate perfecto ya tiene la primera acumulación entonces primera acumulación de zoom tenemos que activarle río cadia vamos a empezar a reemplazar algunas piezas esta carina esto así y a ver a ver a ver y creo que lo dejamos ahí tendríamos que reemplazar los inmortales ahora mismo los inmortales no me estaría sirviendo bueno se lo llevan al vale los inmortales a este nivel al nivel 2 todavía no me estaría sirviendo porque tengo solamente dos acumulaciones de poder divino entonces no no le estaría no le estaríamos sacando demasiado provecho así que podríamos priorizar la sinergia de río cadia si priorizamos río cadia va a ser mucho mejor y bueno invocadores vamos a tener ahí además vamos a tener a a vexana que vexana tiene inmortal también tiene la habilidad de de invocadores ataque dorado expansión ilimitada expansión ilimitada no estaría mal ataque dorado también vamos con la expansión vamos a intentar llegar rapidito a nivel 9 si no vamos a estar en un problema porque el zoom a una estrella ahora está funcionando pero más adelante más adelante quiero ver qué pasa vamos a a ir aumentando de nivel perfecto estos dos ponemos esto acá y tenemos entonces río cadia esto por acá bueno con río cadia vamos a tener un incremento de velocidad de ataque necesitamos también de que los demás invocadores suban del nivel rapidito para para empezar comenzar a tener también vexanas perfecto perfecto bien chicos bien esto lo bajamos invocadores a nivel uno tenemos río cadia para aumentar la velocidad de ataque ya que no tenemos bastón dorado se combina también con inspirar acá tenemos entonces a vexana podríamos y no necesito necesito subir un par de niveles veamos veámoslo así magos bueno me preocupa acá porque tiene magos los magos me pueden hacer daño no tengo purificar así que los un también tienen un poco de peligro tenemos cinco acumulaciones de poder divino bueno y ahí se activó ahí empezaron los problemas chicos bien vamos un no te dejes listo siete acumulaciones de poder divino si necesitas un animal lo que no me matará es perfecto luchador por dos Karina, esto también vendemos Con luchador por dos Podemos estar Seguros de que Le va a costar Acercarse a Zun Bien, tiene que aguantar Un poquito más, al menos hasta Que ultee Zun, ahí está Al menos Tienen que aguantar hasta la primera Ultimate de Zun para que los monos Empiecen a molestar Y la fortificación No se acerquen 12 acumulaciones, chicos 13 acumulaciones De a poquito ya tenemos daño 909 pegamos, eh Bueno, después de De la troleada que nos hicieron Muntun Colocando esta fortificación En este sitio Nos recompensó bastante bien, eh Mirá ese gato Kaka, eh Veo un cristal de luchador Un rebote físico Bueno, vamos con esto Vamos con mayor defensa No me gusta Pero es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Yo soy la constelación de feo Vamos Zun No te dejes No te dejes ganar tan fácil Me destruyeron la fortificación Lo que más temía Lo que más temía Era que me destruyeron Era que me destruyeron la fortificación Y lo hicieron Elementales Ok 19 de daño, eh Zask elemental Bueno, esto me gusta Esto así Somos nivel 8 Podríamos hacer esto así Y colocar esto así Y colocar esto así Bueno, ahí lo dejamos Ahora tenemos Mayor daño Con las copias De Zun 15 acumulaciones De poder divino Buena ultimate De Vexana Bueno, esto parece Que se gana Sí Acá ganamos Solamente una acumulación De poder divino Estamos muy cerca De subir a nivel 9 Chicos Una vez que seamos Nivel 9 Empezamos a buscar Todos los Zuns Y listo Roca sólida Dado del destino Y mira El dado El dado Podría ser algo útil El dado Podría ser útil El dado Podría ser útil Inmortal 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 Y esto A ver Tenemos entonces Esta combinación Que es lo mejor Es la más top Los que no se deshidraten Puede reír. Yo lo hice por destrucción. Va a ser bastante molesto matar a Zun con los revivir constantes. Perfecto. El único problema va a ser el aturdimiento. Va a ser de lo único que nos tenemos que cuidar. Bien, a buscar a Zun entonces. A buscar a Zun. Lo llevamos a tres estrellas. Esto con... Bueno. Esto lo dejamos ahí. Y un Zun por acá. Bueno, me falta un Zun nomás, chicos. Bueno, me falta un Zun nomás, chicos. Un Zun y estamos listos. Ya con Zun a dos estrellas va a ser otra cosa esto, eh. Bien, bien, bien. El que antes tenía elemental que me estaba molestando. Ya sufre ahora. Además la salpicadura. Recordemos la salpicadura. Con cuchilla ardiente. Nivel nueve. Nos llevamos esto. Tenemos a Vale. Ah, sí, claro. Tenemos a todos acá. Vamos a ponerle el inspirar. Esto así. Nada. Gato caca. Gato caca. En la diversidad. Bueno. Lo siguiente supongo que va a ser la... La Lunox. Lo siguiente a aparecer va a ser la Lunox. Bueno, se sigue hasta el fondo. Fíjense todas las tropas que atacan a distancia. Lo útiles que son cuando se amontonan, ¿verdad? Cuando estás contra enemigos que se amontonan. Bien, necesito alguno de estos dos. O un Zun o un Gato caca. Cualquiera de los dos me sirve. Prácticamente ya es nuestra victoria. Pero... Necesitamos asegurarlo. Entonces me voy a llevar ese Zun, me parece. Bueno. Me llevo a Zun. El cristal de luchador me hubiese servido también. Pero prefiero ya tener a Zun a dos estrellas. Y nos quedamos más tranquilos. Ahora necesitamos... Tenerlo a tres estrellas. Es lo siguiente. Voy a dejar de vender piezas de invocadores. Porque si no... Se me va a complicar. Ahí lo dejamos. Cuatro puntitos de interés. Ahora mismo tengo... 97 puntos de poder. Magos con... Bueno, raro eso. Bueno, este es el que más poder tiene en la partida. Veamos que tan... Que tan fuerte es. Nuestro Zun ahora mismo tiene 23 acumulaciones. Y bueno, ahí tiene el congelar, el revivir. Y... Perfecto. 25 acumulaciones de poder divino, muchachos. Esto... Está prácticamente cocinado, eh. Prácticamente... Ya es nuestra partida. Invocador. Invocador. Ajá. Bueno. El Gato Kaka está un poquito escaso. Un poquito mucho, digamos. Este está en rocha de victorias. Contra Luchín. A ver, Luchín. ¿Por qué estás en rocha de victorias? Explícamelo. No. 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 Bueno, tiene bastante regeneración. Eso no lo dudo. No dudo su regeneración, la verdad. Ahora, en caso de empate... Igualmente, salgo victorioso. Eso lo... Ah, ok. No hubo empate. Igualmente, iba a ser victoria para mí. Porque tengo más salud. Quedan cuatro... Zuns? Yo tengo tres. Alguien se está llevando, ¿no? Sí, el Lena. Lena se lo está llevando. En el segundo. Eh... Bueno. Gato Kaka se está... Resistiendo también, eh. Lena, entonces, tiene... Eh... Zun... Un Zun a qué? A una estrella. Y Pekon... Tiene Gato Kaka a una estrella. Con el Cristal de Mago. Pero, claro. Mi Zoom tiene... Inmortal. Dispositivo... Espejo... Nerfador. Nada, la dejamos ahí. Esto por acá. Me acrobo dentro de mi poder. Mmm... Espejo... Acá una estrella. Sí... Sigue estando una estrella. Espejo... Eh... Raro esto, eh. Lo del Zoom Digo, lo de Gatokaka sí que es raro Raro a más no poder Difícil, difícil Ya mi Zoom tiene 2147 de daño Me gustaría tenerlo a Zoom a 3 estrellas Pero parece que no se va a poder Cantidad de likes, vamos a darle un like Este eliminado Tenemos a 3 estrellas Me ofrecen muchos Zilongs Gatokaka Y Mucho Mucho no puede hacer Ya en este punto Todo intento Va a ser en vano Y bueno, nos quedamos con un Zoom a 2 estrellas Muchachos, no pudimos avanzar más De 1012 de daño Pasa a 2309 O sea que le duplicamos el daño del Zoom Y esto que está solamente a 2 estrellas Habría que saber qué pasa con el Zoom a 3 estrellas Deberíamos de averiguar eso En esta partida Lastimosamente No va a ser Y finalizamos entonces La partida con el Zoom inmortal Que llegó a tener Más o menos 2500 puntos de daño 2500 puntos de daño Y además de que hemos llegado hasta 35 acumulaciones de poder divino No llegamos a tener las 40 acumulaciones de inmortales Y además teníamos al Zoom a solamente 2 estrellas Intenté acelerar lo máximo posible la sinergia de invocadores Intenté llevar rapidísimo a todas estas piezas a 3 estrellas Pero aún así no llegué Después también me había sacado un Zoom por su lado Se puso difícil La verdad que llegué a la final Y todos estaban muy debilitados Estaban perdiendo muchísima salud No había nadie que mantenga algún escudo Para resguardar su vida O alguno que tenga regeneración No había nada de eso Y entonces claro No pude llegar a completar el Zoom a 3 estrellas 133 puntos de poder Y el segundo lugar 91 Ya lo habíamos pasado por mucho Antes nos estaba superando El Silong Pero No pudo tener éxito con sus magos Y luchadores Así que Bueno gente Fue interesante A ver Te llevamos la fortificación En un lugar muy feo En el centro Es lo peor que te puede pasar Con la fortificación Logramos tener un poquito Ahí de suerte Con la caja del destino Siempre tengan en cuenta Que en la caja del destino Puede aparecer alguna tropa Que le salve la partida En mi caso fue un Zoom Pero tranquilamente Con una pieza violeta También podría haber tenido Bastante éxito Una Yabusa Una Joy Lunox También puede ser una Valentina Hay varias tropas violetas Un Silong Hay varias tropas Que se pueden utilizar Y poder salvar la partida En el caso de que la fortificación Le salga en ese lugar Feísimo Feísimo Menos mal que salió el Zoom Y bueno Después lo del inmortal Es obvio Es un item que va sí o sí Si tienen a Zoom Colóquenle el revivir Y el congelar Bueno es un agregado Yo le pongo para hacer perder Más tiempo todavía a los enemigos Porque Tienen que congelarse Las copias de Zoom Hasta que se termine De descongelar Regeneran vida Van golpeando más Y bueno Es un spam constante De Zoom Y con eso Pueden ganar la partida Me voy despidiendo Y espero Que les haya gustado La partidita Nos estaremos viendo En un próximo video Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!